Estos son los hechos más importantes hasta ahora. Felsen busca media tonelada de droga. Después de que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Santa Cruz interceptara una avioneta en una pista clandestina de San Matías y hallara media tonelada de droga cerca de este lugar, la policía trasladó la aeronave al aeropuerto El Trompillo. Sin embargo, aún busca otros 500 kilos de cocaína que según los reportes iban a ser exportados. Arce habla de Perú en su intervención. En su intervención durante la séptima cumbre de jefas y jefes de Estado de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió que el organismo se pronuncie sobre la crisis política y social que se vive en el Perú y exhortó al vecino país a que retome las vías del diálogo. Escucharán a los legisladores bolivianos. La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, tiene programado una reunión el jueves con los legisladores de la Alianza Política, creemos, para abordar el tema de la aprehensión y reclusión del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho. Sumitomo vende el 100% de acciones. La compañía japonesa Sumitomo Corporation transfirió el 100% de sus acciones de la mina San Cristóbal a la empresa de capitales canadienses San Cristóbal Minic. Así informó Página 7. Juristas inician recolección de firmas. Este miércoles se inicia la recolección de 1.5 millones de firmas con el objetivo de dar paso a la reforma judicial mediante una consulta popular y para el efecto se habilitarán 378 puntos de registro. En este trabajo participarán de alrededor de 600 voluntarios que estarán distribuidos en puntos móviles y fijos. Llegan vagones para el tren metropolitano. El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, confirmó ayer el arribo a Cochaba de cinco vagones para la línea amarilla del tren metropolitano. La autoridad informó que el gobierno nacional invirtió 262 millones de bolivianos en la compra de vagones. Cuatro de ellos llegarán esta jornada y uno en febrero. Gracias por mantenerse informados con nosotros. Mi nombre es Carolina Argote y los invitamos a seguirnos en la página web lostiempos.com y las redes sociales. Permiso. Gracias. Gracias. Gracias.